Lo que nosotros haremos es que le llegue el recurso a la madre o al padre para que esa niña y ese niño tengan los cuidados. Se está planteando el apoyo de 800 pesos mensuales en entregas bimensuales, eso nos da 1.600 pesos y en el caso de niños con alguna discapacidad el monto es de 3.600 bimensuales. Gracias por ver el video.